¿Qué tal? Inglés vivencial. Vamos a mirar este par de letreros, a mirar algunas cositas. La pronunciación, los puentes vocálicos y todo. Otra cosa es que la gente cree que uno siempre va a hablar con don't o con doesn't. ¿Ok? Por ejemplo, I don't have a car, I don't have money. Sí, eso aligera las conversaciones. Pero para los escritos formales, para un libro, una conversación muy formal, un anuncio como este en la pared, vamos a utilizar el do not. ¿Ok? Entonces, fíjense chicos, please, do not feed the ducks. Fíjense que cuando tenemos dos palabras en inglés, la primera termina en consonante y la segunda también arranca en consonante, eliminamos la primera. Do not, no, do not feed the ducks. ¿Ok? Seguimos, help keep the area clean and healthy. Help keep, de una, sin hacer la P y sin hacer también la P en keep. Help keep the area clean and healthy. Clean and, clean and healthy. ¿Ok? Este segundo letrero también tenemos el do not feed the wildlife. Wildlife significa como los animales salvajes. No, sería más bien la fauna silvestre. No alimente la fauna silvestre. Y en este caso sería, por favor, no alimente los patos. Mantenga el área limpia y saludable. Un abrazo. Un abrazo.